El Ministerio de Seguridad Pública, Raimundo Tañón Jauregui, llega con este tipo de equipo táctico a lo que es el crucero de Viguera, donde ya se encuentran elementos de la Policía Estatal, Tránsito del Estado y Policía Municipal. El Ministerio de Seguridad Pública, Raimundo Tañón Jauregui, llega con este tipo de equipo táctico a lo que es el centro de la Policía Municipal. Los detenidos, perdón, llevaba un arma de fuego ahí y tengo entendido que también se le aseguró, había una caja de cartuchos por ahí. ¿Cuántos indicados son los protagonistas? Traigo que presuntamente fue una diferencia ahí entre Libertad y CTM y bueno, desde luego no estamos de acuerdo en que resuelvan ahí sus diferencias por esta vía y mucho menos con el empleo de armas de fuego. Secretario, ¿por qué en la mañana no se actuó como se actuó hace unos minutos? Sí, sí se actuó, pero bueno, en la mañana se dio otra situación en la que las unidades de reacción respondieron y bueno, ya para el incidente ahorita ya estaba la gente a la expectativa y obviamente nos dio más tiempo de desplegarlo, ¿no? Se habla de dos personas detenidas en la mañana, ¿qué tanto se puede confirmar esta información que está circulando en redes sociales? Se fallaría en el tema de la mañana, no traigo mayor información.